El presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Visita en la Región señaló sentirse muy contento de haber estado en la zona. Junto a otras autoridades pudieron dar un informe de lo que están haciendo como confederación en el último tiempo, compartiendo con los dirigentes de la zona y además preparando lo que va a ser el planteamiento de la confederación sobre esta gira que se ha hecho por todo el país, señaló Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos que estamos en un año político y complejo donde hay que hacer los planteamientos a las autoridades llámense candidatos a diputados, a senadores o a la presidencia de la república. Lo que para ellos tiene mucha importancia es poder llevar las particularidades de cada una de las zonas en este planteamiento ya que aquí hay un planteamiento de molestias de parte del gremio a nivel país. Cada uno de nuestros dirigentes en sus regiones con los candidatos a diputados y los candidatos a senadores y van a hacer el planteamiento que nosotros también le vamos a hacer a los candidatos a la presidencia de la república para que esto sea efectivamente parte de los programas de gobierno y no estemos con posterioridad cuando ya son elegidos recién planteando cada una de las temáticas. Y aquí hay dos cosas o dos temas que son transversales en cada una de las regiones. Uno, en la discriminación que sufren por parte del ministerio y del Estado en general con respecto a los subsidios que se le entregan a los otros medios de transporte donde se margina a los trabajadores de los taxicolestigos. Y el otro tema tiene que ver con los impuestos o con los valores de los combustibles y nosotros ya nos cansamos de hablar de la eliminación o la rebaja generalizada sino que hoy día estamos hablando de una rebaja focalizada para quienes usamos el combustible como el principal insumo porque si solo el 20% del combustible que se consume en el país paga impuestos específicos y el otro 80% no paga, bueno, nosotros queremos abandonar ese 20% que paga y pasar al 80% que no paga impuestos específicos o pagar un impuesto menor porque en realidad nosotros prestamos un servicio público. Este sector no puede seguir sufriendo las discriminaciones que hoy en día sufre. Hoy día se financia el transporte público con aporte del Estado ya que se ha subvencionado tanto en Santiago como en regiones y se excluye a los taxis colectivos que transportan el 80% de los pasajeros en las regiones. Afortunadamente, la ley que hoy está discutiéndose en el Parlamento nos considera por lo tanto tenemos que irnos poniendo de acuerdo con las autoridades acotó Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos.